Bueno chicos, aquí os traigo otro ejercicio de una integral indefinida, la integral de 5 partido la raíz de 1 menos 5x elevado al cuadrado diferencial de x. Bueno, siempre que veáis raíz 1 menos y algo al cuadrado, seguramente será algo de arco seno o arco coseno. Bueno, si no hay raíz y vemos 1, 1 menos algo elevado al cuadrado, pues seguramente será algo tangente, pero en este caso, si nos fijamos bien, será seguramente de arco seno, seguramente no, seguro. Para quien no lo sepa, el arco seno tiene esta propiedad de integración, la función derivada partido la raíz de 1 menos esa función al cuadrado diferencial de x. Este es igual al arco seno de esa función más la constante. Bueno, ¿cuál es nuestra u? Nuestra u es ni más ni menos 5x, no 5x al cuadrado, ¿eh? Cuidado, aquí el paréntesis no hace falta ponerlo. Pues por lo tanto, nuestra función derivada, ¿cuál será? Será 5. Como podemos ver, nuestro 5 ya está puesto. Como ya está puesto, no nos tenemos que preocupar de nada, enchufamos arco seno y el resultado será arco seno, ¿de qué? De la función. ¿De qué función? Ni de la raíz no sé qué, no sé cuánto, ni de 5. ¿Cuál es nuestra función? Nuestra función es de 5x. Así que 5x. Ni no nos comemos más el tarro, ¿eh? Son bastante liosas, son, personalmente son las que menos me gustan, pero también, la verdad es que también son a veces las más fáciles de hacer. Así que, este es el resultado de esta integral y se acabó. Nos vemos en el próximo vídeo, chicos. ¡Gracias! ¡Gracias!